Por otro lado, Enrique Guzmán va a cerrar con broche de oro este año, acompañado de grandes amigos como Angélica María, Mijares, Emanuel. ¿Y cómo es que este año le fue bien o mal a don Enrique Guzmán? A pesar de que una de sus nietas, Frida Sofía, estuvo en el ojo del huracán la mayor parte de este 2019 y que el SAT le congeló sus cuentas, Enrique Guzmán considera que ha vivido un gran año. En todos los eventos en la vida de la gente hay un plus y hay un minus. Haces las cuentas al final de año y a mí mis números salen en números negros. O sea, quiere decir que el balance para mí es bueno. Fue muy feliz de que 2019 haya sido tan importante para mí y ahora mi vida, que a mis 76 años tenga yo tanto trabajo y tanto ofertas de parte de empresas. Además de que este fin de semana hará funciones de Jesucristo Superestrella, el cantante cerrará con broche de oro el año, presentándose el 28 de diciembre en Acapulco, Guerrero. Con el buen sentido del humor que lo caracteriza, Enrique confesó cuál es uno de sus principales propósitos para el 2020. Todos los años tengo el mismo propósito y vuelvo a creer, pues bajar de peso. No puedo, pero sí. Para preguntarle cómo suele celebrar Año Nuevo, el intérprete, que alista el lanzamiento de una segunda parte de Se Habla en Español, así respondió. O recibo el año cantando o recibo el año acostado. Mi mujer prefirió que los recibamos acostados, no descansando precisamente. Se Habla en Español, se recuerda que solo aquí sale el son. Buena sugerencia, ¿no? Recibir el año acostados y no descansando. Está muy chistoso. Es a todo dar, muy divertido. Y hablando de sus nietas frías, Sofía, otro escándalo, porque resulta ser que invitó a que se fuera un tiempo a su casa una muchacha en silla de ruedas discapacitada. Total, se pelearon y la corrió de la casa. Entonces, toda esta chava ya salió a la luz a decir que estaba drogada porque tomaba champán en mi mozo todo el día con ansiolíticos, anti-ansiolíticos. Entonces, que se pone muy loca, muy crazy. Total, que la sacó casi a patadas de su casa. ¿Cómo? Según esto. Pero, ¿y quién era esta chica y por qué fue a vivir ahí? ¿Era su amiga o...? No, la conoció en redes sociales. También, qué raro, meter a tu casa a alguien que no conoces. Exacto, entonces le dijo, vente, vente para la casa. Entonces, llegó esta muchacha. Entonces, tenía una silla de ruedas. Entonces, iba así y le pegaba los muebles, ¿no? Y listo, me vas a perder mi departamento. Y ahí empezaron, le dice, oye, cálmate, parece mi mamá. ¡Ah, mi mamá! ¡Estás hablando de mi mamá! Y que eso dice la chava. Ay, me suena como rara la historia. No, como tú invitas a alguien que no conoces a vivir a tu casa y ese alguien acepta y se va así, uno, dos, tres. O sea, está raro. Me parece muy raro. Y tenía el boleto de avión para tres meses. No, 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 no. La historia no me cuadra. Ahí debe de haber algo más. Y después, ella dice que la muchacha, esa de Cía Ruedas, se metió en una aplicación que se llama Tinder para conseguir novio. ¿Y luego? Entonces, creo que iban a llegar los novios ahí. Bueno, pero es que también... Entonces, ya ves que Frida Sofía se levanta y se desocupa. Entonces, que se la llevó a la alberca ahí de su departamento. Entonces, ya venía chachalaca Frida Sofía. Según esa muchacha. Detente, la historia. ¿Qué fumaste anoche? ¿O qué pasó? Me lo contó ayer ella, de primera mano. Está muy rara esta historia, pero parece que la acompañaban las mimosas. Entonces, ya regresando, porque esta muchacha no puede tomar porque estuvo en Oceánica. O sea, fíjate todo lo que... No, 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 no. Se me hace que esto no es cierto. No, no, es en serio. O sea, sí te lo contó, pero es una historia surrealista. Todo está muy raro. Es que la gente, cuando anda en una sintonía tan rara como Frida Sofía, es lo que atrae. O sea, ¿no se fue a pelear con chiquis? No, sí, pero se me hace raro. No se peleó con la mamá. No se peleó con el abuelo. No se peleó con la pasquel. Pero ¿no será que esta chica que te lo contó es creativa? Puede ser. Puede ser que sea creativa. Es que se me hace que está como inventando toda la historia. No me suena lógica. No la conozco. Sí, no la conocemos, no suena lógica. Yo sé que Frida Sofía es intensa y sí, intensa, muy cañón. Pero pues, como que está raro. Pero bueno, hay que ver cómo va a pintar el año que entra para Frida, si ya va a estar más tranquila y si ya va a hacer las fases con su mamá. Ojalá, eso estaría bien para decidir. Eso estaría bien. Yo creo que ya se han ido calmando las aguas y a lo mejor en una de esas se puede. Sí, y Frida Sofía ya puede empezar a agarrar a otros enemigos, ¿no? Esa muchacha, por ejemplo, de ti. Yo, oye, Frida Sofía, Ana María es la que habló mal de ti ahora. No me vayas a atacar. No, yo no hablé. No, sí, un poco. ¿Yo qué? Yo dije que la que inventó fue... No, Frida Sofía sabe que yo siempre la defiendo y tú la atacas. Lo tiene muy claro, por fortuna. Frida Sofía, un poco. Muy venenos, Ana María Alvarado. No, oye la nota ahí en el podcast y verás quién fue. No, de la mañana, 11 minutos. Bienvenidos. Maravilloso viernes. Gracias por acompañarnos. Entonces, sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.